¡Caete, caete Vargas! ¡Por favor! ¡Odipo! ¡Ya, weá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clegame tu puerta! ¡Vamos! ¡Clegame tu puerta! ¡Jeje! ¡Que madre de Chicaíte! ¡Clegame tu puerta! ¡El puente de Londres se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Que madre de Chicaíte! ¡Que madre de Chicaíte! ¡Que madre de Chicaíte! ¡Clegame tu puerta! ¡Después! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hoy quién te baño, pego! ¡Hoy! ¡Después te baño! ¡Báñase! ¡Cierre! ¡Oye, no, no! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí puede ser! ¡Ahí puede ser! ¡Hombre, te estamos a la vista, weón! ¡Mita! ¡Mita! ¡Abre el cañón! ¡Abre el cañón! ¡No! ¡Pues no! ¡A ver, weón! ¡Saca, saca, saca eso también! ¡Saca, saca, saca todo! ¡No! ¡No! ¡Mita! ¡Marcándolo! ¡Marcándolo! ¡Acabo con su vida! ¡Mira! 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 Este es el cañón! ¡Me molestó a seco ¡No! ¡Mira! ¡Mira, hija! ¡Mira! ¡Mira! ¡E... la charapa no, no, no ahora vamos a llevarlo ahora vamos a llevarlo de quien se pio ah, cual pio ay, la cucha, corre ya no lo use ya fue puede pararse ya fue la madre de mi sepio como que mi sepio como que la madre de mi sepio como que